6.882 adultos mayores de 80 años fueron vacunados la semana pasada. No se llegó al 100% porque hubo personas con COVID o sintomatología y personas que voluntariamente no desearon aplicarse, señaló la directora de Atención Integral de Salud Cusco, Pamela Zapata. La semana pasada hemos iniciado la campaña de vacunación para los pacientes mayores de 80 años. Los cuatro días de vacunación hemos tenido un total de 6.882 pacientes vacunados en nuestros ocho puntos de vacunación. Sumados a lo que inicialmente realizamos semanas previas a los de pensión 65, el mismo grupo de edad, hemos superado el 90% de nuestra meta para los adultos mayores de 80 años en la provincia del Cusco. ¿No se ha podido coberturar al 100% a los adultos de 80 años? Sabemos y lo que nosotros esperábamos y les hemos manifestado es que no vamos a llegar al 100% en una sola fecha porque los pacientes que están con COVID, contacto con personas con COVID o sintomatología con COVID, no se puede vacunar. Entonces esa diferencia posiblemente muchas de las personas han sido que están con alguno de esos tres criterios que les he mencionado. Adicionalmente es un proceso voluntario, no podemos obligar a la población, se hace la sensibilización, pero depende de ellos si desean voluntariamente tener la vacuna. Por otro lado informó que la vacunación a adultos mayores de 80 años en provincias, la que empezará el próximo miércoles en Anta, la convención con Bapata, Pisaj, distritos de Santa Ana y Maranura el 5 de mayo, en el distrito de Sicuani el 6 y así sucesivamente. Cronograma que se estará informando y la población debe estar sensibilizada. Las personas que no se vacunaron deberán esperar 90 días, tal como lo estipula la norma. Las personas que no se han vacunado, si se han tenido sintomatología en los casos previos que les mencioné, la norma estipula que 90 días posteriores que recién se les pueda vacunar. Entonces estamos preveyendo los tiempos para cumplir la normativa y garantizar la vacunación de una manera segura. ¿Cuántas vacunas se va a asignar para provincias, doctora? Actualmente en la provincia de la convención aproximadamente son 1.300 vacunas para estos dos distritos. Y en la provincia de Canas Canchis estamos hablando en un promedio de 1.500 a 2.000 vacunas para estos distritos. En Anta, Calca, Urbamba y Pisaj estamos viendo una cantidad similar. Entonces estamos trabajando en base a la data de OINIEC. Eso se les va a socializar el día de hoy los cronogramas, fechas y puntos.